es arte guapo que pasa gente ahora que estamos con un conto vamos a ver qué tal chicos ya sabéis que os dejo másteres y runas en la descripción vale como siempre en el link pues pues eso chicos como siempre en la descripción os dejaré el link de la másteres y las runas bueno donde va el otro? ah la ha gastado ya jude macho me voy a derrubar yo esto para que no lo usen si me demutearas es que estás demuteado creo que el mundo también ha gastado plástico viste mi skin? que skin? anda 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 coyo está guapa la skin luego le hago que me hago más salchichas un mundo top tío que asco tío que asqueroso esto va a ser un coñazo esta línea va a ser un coñazo chicos lo siento mucho pero yo no digo con quien me toca no me pillo joder macho ya empecé bajo la justa vale ya tengo la E así que nada chicos a jugar defensivo vale me voy a dejar contra un mundo en lo que hay al menos hasta que no tenga la W jode 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 en todo el medio tío wow tío es que que asco macho personaje tío pues nada juegan en torres chicos no pasa nada Guay ¿Qué piensas sigue? Ah, qué mierda, perdí el minion Joder, qué línea más aburrida, loco Chasquito me da mundo, tío Pues mira abajo, tío ¿Estoy jodidos o qué? Más o menos, tío Ay, qué mierda, falla el minion ¿En serio le saco 7 minions? ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Joder, mundo lobo Eso por haber intentado ir tan agresivo antes Cuidado, cuidado Mundo está jodido en todo Ay, no, no, uff, casi pierdo el gordo, coño Menos mal, niño No, tío, ¿en serio? LOL No, tío No es tan llamada ¿Quién? ¿Quién? ¿Onda? No No quiero a CUS Me voy a saber como si estuviera Sí, a mí también Pero no, no es tan CUS Vale, gastamos todos ya Vale, va, 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 va Ahora está jodido, mundo 18, farmeo a 26, está bien Va bien la cosa, chicos Va bien Ahora me meto a agresivo otra vez Le gané en farcio, tío Uy, qué pena Creí que llegaría a eso Uy, uy, uy No, tío, yo creo que te he petado Te he petado No puedo hacer nada Es que no soy yo con el dragón Los cabrones, tío Ya Cuidado, Fernando Uy, pues lo podía haber matado, eh Fíjate Ahora tengo ulti Ahora sí que sí No puedo dejar que va, que Vale, ahí está Ahí está Perfecto, chicos El jungla, ¿sabéis dónde está el jungla enemigo? Vale, está en mid, está en mid Perfecto Pusamos esto, pues Vale, bien Perfecto El enemigo no está en medio Vale, bien, 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 bien La cosa no va mal Bueno, así es que es eso En línea un mundo Es un contrincante bastante Bestia Además es que con garras de inmortal Pues te cagas Aún así no lo está haciendo del todo bien Podría jugar un poco más agresivo Pero bueno, me tenía bajo torre Y ha perdido bastante farm Así que Fíjate que estaba pensando En pillarme esto de primeras Incluso No, porque es armadura Nada, vamos a ir con esto y ya está La Blacklyber, pero vamos A lo mejor luego, tío Me podría terminar pillando El arquito este, pero bueno No, 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 no Casi Como veis por ahí Nos ha venido el jungla, tío Y estamos Hemos perdido La primera No, aquí Yo tengo TP Ay, coño, joder Casi hay pero un minion ahí Haciendo el pariped Tienes la R, voy para allá La R él la tiene Y la tuya también Tú lo levantas A mi R Ya, pero que no hay lleno, coño No, no No, lol Vete, 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 vete Vete, vete No No Vale, bien Lo, lol Lo, 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 lo Ha venido otra vez el jungla, eh Serio El jungla estaba aquí abajo Y la aquí, tío No tiene F, tampoco ulti Vale, saco... no, el jungla, el jungla... No sé dónde está. Está por ahí. Ya está. Está encontrado. Oh, qué mierda, se han hecho... Encima era el infernal. A ver, está atento, loco. Mira, esto va ayudando atento. Sí, pero a ver, ha pensado que era un infernal. Me he piro. Lo bueno es que yo he tenido TP, así que... Voy para allá, eh. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Yo también me he parado a mí. Vamos a mí. No, lo voy a ver, pero bueno. Tiene que... me matan la cámara, ¿qué no? Colón, colón. Me han gastado prender, eh. No sé quién, pero... En serio, otro mundo. Qué asco. Ey, se lo llevó. Tengo ulti ya, eh. Me acaba de salir ahora. Ahí está, perfecto. Viene saco, eh. Viene saco. En cuanto me tiro la daga... Pues no, al final no ha venido. Es que si me tira justo la daga, me tiro W. Uy, qué pena, tío. Maldita ulti. Cómo aguanta, cabrón. Nada, me piro, me piro. Esto es a Braxton. No es tan mala cosa, no está mal. Voy a backear ya. Bien, ya tengo la Black Cliver. La verdad es que el line a Gukkon hace bastante daño con el tema del combo de las habilidades y tal. Y como la Q baja la armadura, si no recuerdo mal. Si roce la armadura. 30%. Quiero que no. Se nota que flipas. Mejor sería empezar dándole la Q y así ya luego le meten la W y todo. Y la W que llega a la E y esas mierdas. Pero bueno, Contramundo que estaba muy a rango. O tiraba la E o a él no llegaba. Así que. Pero son así y le hacía bastante daño. No, no. Vale, vale. La Q no llega? No. Oh, que pena. Aunque creo que no. No tiene ulti mundo creo. La uso en mid. No se si la tendrá ya. Aunque si. Si que es verdad que tiene muy poco cd la ulti de mundo. Se sube el jungla yo creo. Ok. Gracias por la info. Míralo, si. Buena tío. Mira, ha tirado ulti. Mundo no ulti. Joder. Ojo. Ahí, claro en serio? Vale, truandole esta en todo, ¿vale chicos? Aprovecha si queréis meter algo robo. Panam 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 panam. Joder, como mete ese cabrón. Uff. Nada, gente, te dice le hago muy el dente. Tengo que tener cuidado porque me puede subir Trander porque estaba por aquí, así que puede volver perfectamente, así que... Con cuidadito. Cuidado, mete. Es ese top, eh, chicos. Uff, se lo van a matar yo creo. Vale, está aquí, está aquí. Joder, qué plan está, tío. No me esperaba a Trandelaia esperando, tío. Y eso en sí en parte se lo he hecho, porque si os dais cuenta cuando uso la W, ya sabéis que la copia cuando se pira, da un básico así, hace como... con el bastón. Y al hacerle el ulti justo después de la W le ha dado también el bastoncito de la copia, que no la he hecho mucho, pero vamos, al menos es un pequeñito más de daño. Pero dale a este, hueva. Buena. ¿Por qué has hecho ese flash? No lo has visto. A queda grabado, ¿verdad? Casi muero. ¿Ha quedado grabado? Sí. Vale, pues miradlo. ¿Cómo vais en bot? Bien. Jodidillo, ¿no? Ah, bueno. Pero si vais jodidillo, ¿no? Bueno, la línea está normal, o sea, bien. Ahí está. Ah, ¿qué es? Ah, CIGS APC, ¿no? Ah, amigo. Sí, tío. Fue, es que está muy fuerte, tío. Está fuertísimo ahora el cabrón CT. Maldito Trandel, tío. Cómo me va jodid esa rankeilla. Tras que, en parte, cuando ha hecho mundo flash hacia Río... He pensado, por un microsegundo... Puesta a Trandel y he dicho nada, no creo. Pues toma. Yo me voy con patatas. Es ese top, eh, chicos. El mismo bot, eh. Ya sabéis, chicos. Eh... Algo muy importante. Siempre que veáis a la jungla, decirlo, ¿vale? Es información que siempre le viene bien al equipo en general. Decid siempre dónde está. Eh... Es ese top, eh. Tengo un infernal, eh. Tengo TP, eh. Se estarán haciendo el... Míralo. Me cago en la puta. No, no. Creo que te suben. Sí, sí, sí. No, Leblan. ¿Pero por qué he ido para allá? Eh... ¿Leblan? What the fuck? Joder, me cago en la puta. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. ¿Que va 9-1 Trandel, LOL? ¿Qué me estás contando, niño? Lo... ¡Hostia puta, tú! Dios mío, Dios mío. Hay que tener... Hay que tener cuidado, eh. No, pero, coño. No me esperaba que fuera también. Eh, mira, mundo. Mundo por aquí, eh. Nada, van a tirar. No puedo hacer nada ahí. Lo único que puedo hacer es pushar esto. Voy a mid. Tampoco habría... Podía defender esa torre, así que... No, que la han pillado. Ya, pero la cago a 3 entrando, así que... Estoy yendo... Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, eh. Aguantad, aguantad. Bueno, aguantad. Joder. ¿Entra? Ah, no, ya. Ahí está, vámonos. Ja, ja, ja. Vámonos. Es W. W. Me encanta la W, este cabrón. Vale, muy buena. A ver, vamos a pillarnos... La Mercurias. Me la jugó el chaval. Además de por el CC... Del equipo en general, que todos tienen mazo de CC, los cabrones. Nos va a venir bastante bien. Contra Ziggs, porque es que está fedadísima también. Así que... Voy a hacer TP en top, a ver si tengo que romper top. Y pushar mida full, que está casi rota, eh. Va. Yo creo que rompemos. Me pueden venir, pero es que... Intentad romper, eh. Que estoy ya aquí. A lo mejor me vienen a mí, que estoy solo aquí. Vale, no. Ha tirado TP. TP en top, eh. Mundo no TP. Vale. Midi ya está rota. Vale, tengo ulti en 15, eh. Voy para mid. Tengo ulti ya casi, eh. Tengo ulti ya casi, eh. Tengo ulti ya casi, eh. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Sí, ya puedo correr, amigo. Lo que corre. No, Leblan, cuidado. Ha entrado. No, me cago en la hostia, tío. Y ahora mira. No he estado ahí para meter el recasco, tío. Questions, malvinas, vamos. Ohhhhh. Jodeos. Coolísimo. Vámonos, vámonos. Nanananananan. Tengo, te eh, tengo Flavs, eh. Guay. Vale, buena. déjame el blue si puedes por favor vale, pero gracias por ayudarme vale, es que con el blue el blue me ha venido muy bien me gustaría romper top, pero es que tengo miedo de que me reviente porque no tengo vida hola panda no lo había visto en toda la partida está conmigo todo raro que no se diga hay que romper eso pero tengo miedo dale, dale porque está el jungla está en mira por cierto chicos, uno de los trucos también para romper la torre, que no sé por qué hay gente que no lo hace con Wukong ya sabéis que la E da velocidad de ataque se minan alrededor y le estáis dando la torre echáis la E a los minions y entonces seguís dando la torre, y como es momento la velocidad de ataque es que he visto gente que no lo hace y no sé por qué y claro, y ya pues voy a ir tirando voy a bot, ¿vale? vale yo voy a sí, puse admit yo puse bot, ¿vale? tenemos que defender body top que es la tier 1 Yo creo que haciérmelo algo de una Por si acaso Si, si te lo haces Perfecto Están aquí en mi Vale, van a venir Si, no, me aseguro Atentos, eh, chicos Te van, te van Vale, chicos, chicos, venid Voy, voy, estoy yendo Venid, eh, mira, mira, mira No tengo ulti, pero Yo si tengo ulti Mira, están aquí, están aquí Dragón sale en 48 No muráis, eh La caja es mía Dragón en 42, eh, chicos Vale, están aquí todos, eh Si, si, por eso, por eso Trata no morir Tengo ulti ya, así que Aprovecho antes de que salga Para puse una línea Porque en el dragón lo más seguro es que no demos de hostias Así que mejor puse a dar líneas Y mientras nos damos de hostias En dragón, pues No muráis, eh, no muráis Mira Están aquí todos, tío Vale, perfecto, si, si He pulsado este y a más rompo torre Ahí está, perfecto Buena, 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 buena Y sale Drake, eh, chicos Está con vida ya Y yo ando al dragón, si queréis Ok No, 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 no Eh, no va, ¿qué es? Joder, ha gastado flash ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Le blanque hace? ¡Lol! Va Puso Buena, buena Vale, bien Buenas, chicos Bueno, al menos he hecho Déjame, déjame farmear Huevón Huevón, dice ¿Qué te jodan? Eh, por aquí En jungle, por aquí Ok Chicos, me puedo meter, ¿vale? En una de esas ¿Uso W? Sí, sí, sí Atentos, eh Hey Gracias, Ricardo Me ha salvado aquí Vale, buena Está bien, está bien Han muerto cuatro Nosotros solo dos Guay, worth Es que Me habría quedado dando vueltas En todo el centro Pero hay que ir a por cien, tío Que como le dejes pegar de gratis, tío He ido directo a por él Tú, tú, tú Y bueno, mira Al final Vamos a tirar la torre, yo creo Sí, sí, sí Vale, voy a gastarla Justo al final Para dar Con la velocidad de ataque Cuidado, chicos La torre, la torre Dale, dale Ahí está Buenísima ¿Cómo? Vámonos Vámonos Vámonos, eh Y Juegas más Juegas más Voy a bajar Y va a saltar a los fantasmas Estas A los lobos Fantasmas Y juego de ellos también Por cierto, chicos Salgo Otro consigio con Wukones También Ya sabéis que puede saltar Con la E A objetivos Así que Más de una vez Para escapar A lo mejor Si estoy por aquí Os están siguiendo Pones aquí un ward Y saltas a los A los lobitos Desde aquí Y creas que no Te puede venir bien Más de una vez De hostias no me da Vaya espinas no Además no son Casi No son de daño En plan No tienen Agradecer además Está por aquí Está por allá Bien Más a piarnos esto Más a piarnos el Dominique Por el simple hecho De que Guau Va a ser meterme Tirar de ulti Entre la Blackkriever Y el Dominique Más de esto Pues vamos Para flipar Está lembrando Andando al Inibi Está bien Pero en este momento No sé yo Imaginaos Porque no sabemos Dónde están Dónde están Estos Pero también Me podría haber pillado Tiamat Si no Pero vamos Prefiero esto Prefiero worst Cuidado ya No Leblan Leblan Cojones Hay un puto coming Hay un puto coming Vale Yo voy a Benjeni conmigo Para tirar a Tor Vale Perfecto Por fin Salías con la R Coño En serio LOL Mátalo 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 Lo que mete el menor este Estoy en aborto Ha hecho flash y todo Que puto Que pendejo Bueno Usa flash En si ha sido worth Porque me ha matado al otro No tiene flash Trander Eso si Lo que mete con las Q Son C4 Que puto Me mata Pumbah Pumbah Ay me pinja El Rubias Solo Lo vas a hacer una cosa Vale Y ahora ya Nos pillamos el Verdugo Fire Tsc Además, es que esto No va a venir muy bien Contra Trundle y contra Gogly ¡Mundo! ¡Joder! Me ha chiquillo de minza. ¡Uuuh! Esa Leblanc. Esta Leblanc es un poco agresiva, ¿no? ¡Voy estoy yendo a top! ¡Eh! ¡Tiro top! ¡Eh! ¡Joder! ¡Tiro top! ¡La hostia! ¿Qué me pasa? ¡Tiro TP! ¡Ya estoy yendo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡No! No, tío, déjame algo. ¡Joder! La verdad es que no sé. La segunda kill, bueno, con un basicetal, pero la primera. Ha sido una de... ¿Me la queda? ¡Mira! ¡Está en mi solo, eh! Vamos a pusear esto. ¡Turu! ¡Turu! ¡Jum! 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 presidente hemos pensado, lo mismo, macho. Sí. ¡ Turun! ¡Van! 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 Crime! ¡Van! 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 Bueno... ¡Yo voy a bot! DRAGON SALE EN 30 Vale, yo voy a top Vale Intentar tirar y tal, vendrán a por mi A ver si viene TRANDEL Yo creo que si nos quitamos a TRANDEL Con los demás puede ir de sobra Va, esperate que han pillado Me cago en la hostia Ya no va a salir tan worth Vale, vienen todos a por mi yo creo Acelos Drake, eh Yo creo que vienen, fíjate Si Vienen a por mi yo creo Drake, eh, Drake de gratis Aceloslo, aceloslo Y ya, y ya, y ya, y ya Joder macho, han ido a buscarme A lo bestia, eh, tranquilos Cuanto amor, cuanto amorío Voy Voy, estoy yendo, voy yendo Ya subo, voy Oh, que pena O la Q, tío No, tío, estaba yendo Asco da, osea, le paso dos niveles y me sigue matando Maldita saco Eji, te tira algo No 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 Cual es el verdadero Buenisimo Ay puto bucon tío que asco da Oye pues Juegos de Elk así nos hacemos a mundo al final no me jodas Que asquito tío que da el monito con la W Voy a pushar esto vale voy a pushar bot chicos LoL Vale me pira base a por el Dominic Uy espera Ah coño que ya lo tengo Que cojones Coño que fail Que ya tengo el Dominic Ay dios que fail Cago en la puta Ay dios que ida de olla Que ida de olla Y ya voy a pormar mortios Dios que ida de olla Porque se compra de nuevo eso lo se Axel tío Dios que ida de olla loco Vale ya 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 lo vendí Siento mucho el fail chicos Joder macho No es mi día eh no es mi día Pero bueno aún así La cosa va bien Es que me he liado porque el Dominic creí que era el ultimas palabras lo que tenía Por eso mismo me he liado Yo creo que van a top eh Si Si lo más seguro Por eso estoy aquí OLE LOL Te han hecho varones Si Venga vamos a hacer inhibidor Si rápidamente Eh pues ha sido ward eh sinceramente Vamonos eh Vamonos Vamonos Ah bueno habéis matado a saco ward Uno menos con el varón Vamos a bot Haber usado eso tío ¿Ves? Te he ganado tío Te he ganado Ya me da miedo tío usar eso Es que fue buenísimo la de la partida anterior tío Jajaja Al final voy a subir el rempli de Kled Cuando lo vea subido Ponme el momento en el comentario Que irá para mejores momentos pero vamos Jajaja Rodecanteo mira están por ahí Podemos intentar Darlo un poco Darlo un poco Darlo un poco ¿Ves? Es que mira lo que le metemos Ah está bien está bien Vale perfecto Vale perfecto Buena 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 Buenísimo Nos hemos quitado Oh nooo Que pena tío Oh Bueno mira esa leona Por su ADC Da subida por el ADC Uy que buena Mira si se buena por lo menos Joder que de hostia me le han dado a la copia de mi mono Alguien tiene asco a mi monito Viene saco eh Si lo sé Pero lo ha hecho muy tarde así que Hola saco Ojo macho Me quieres dejar tío No lo hemos matado Cuidado Jijijiji Buena buena Jodeos Y mira mid Vamos a hacerles perder más tiempo Si si Ay 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 Vamos a hacerles perder más tiempo ¿Dónde está mundo? ¡Mundo! ¡Mundo! ¿Dónde está? Joder ya se fue a defender Vamos a por saco Que loco chaval Que también se haya quedado ahí Uy que puto Que puto Ah que puto Ayy Que putazo digo Tenía al ángel Pero a veces A lo mejor se lo quitábamos Vamos al rastro No no vete eh Vete Vete Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Por eso te digo eh Vete 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 Por eso te dije vete vete Pero que le paso un nivel y sigue matando tío Eh dragón ¡Oh! 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 ¡Jodete! ¡Fix! Tan tan Y ahora tengo yo una pregunta Dime Si Tundle me mete el muro ese Y yo me flasheo Me flasheo menos Porque aquí no se Me flasheo como casi un Pero bueno al menos se mata a Ziggs Pero por eso te dije vete Rockimos Tower Vete Y no se te has metido ahí tan a full Digo a donde vas Vamos a ver Vamos a ver Yo me hago dragón o no? Voy a ir a por el corazón Del muerto ahora No puto como te a todo este tío Mientras que esta fedadísimo Que estrande Yo salí con la W tío Uy mira un red Me pillo el red vale Ah no Ya no Oh Me alegra leer esos picks Pero no entendéis que es mi puta jugo Joder pero si el pollo he tenido toda la vida Le he metido la huella en chupum Una hostia Los pollitos si te los he robado Los pollitos chiquititos Pero grande joder me lo he quedado sin querer Mira los pollos A pie un pollo ¿Dónde va esta? Corre Uy un blue Nada voy a posar el bote Todo el blue sale ya Voy voy al blue No pues a mi me vendría también bien el blue Espero que se lo quede Twitch si quiere Hostia que vienen Que vienen Retirada Pringao Ala no tiene detonación Oye que sube aquí Que sube aquí Ya lo sé Eh buena buena Tengo la ulti eh Vamos A full Sin miedo Coño Su puta madre Como mete Joder La sumanta hostia que me ha dado Me he ido fino filipino Niño Eh Inibi El inibi Entro con la W Vale vamos chicos Entro con la W Eh no oculta ahí Con todo el flow Hostia hasta saco también Corre Puto Estoy bien Estoy bien ¿No? No vale Blanc Eh joder Que puto Saco está por aquí Míralo Que partida Ese es mi no ene Hola Tito Tito Bueno Bueno Sí Partidaza Partidaza Muy buena partida la verdad Así que ya sabéis chicos Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Tito 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 Tito